¡Hello! Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Outlast, esta vez estoy grabando a la 1 de la mañana, a la puta 1 de la mañana, ahí que pone la 1 y 23, pues si, estoy grabando hasta ahora pues por el tema ese del miedo, y pongo la lámpara no porque tenga miedo, sino para que la cámara me grabe, porque si no, no veis un cagao. Empezamos. En el capítulo anterior me habían cortado los dos putos dedos, y ya he pasado de hacerme un torniguete. A ver, a ver, se ve un tío aquí. Te he got the treatment, he's still alive, chilled with vernicaste fingers, he worked... ...too well. ...They couldn't console it, and you can't console it, no one weeks, nobody, nobody...! ...He'll find Duke, he'll kill Duke, he's coming now! ¡Stregan! ¡Stregan!! ¡Ahhh! ¡Eco puta! ¡No! 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 ¡Dame venderte los tres! ¡Hijo de puta, tío! ¡No! 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 ¿Necesitas... una llave? ¡No puede ser, tío! ¡Vamos! Por lo menos no me persigue y puedo pensar un poquito las cosas y esperarme los sustos ¡Uy! Ya está aquí, tío Escandaloso de mierda, tío ¿Dónde está vivo? ¡No lo esperaba! ¡No lo esperaba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Bueno... Atento a que este se va a mover ¡Hijo de puta! ¡No lo esperaba! ¡No lo esperaba! ¡Vamos! ¡Vamos! No estáis listos todavía. Debería llevar sus pies primero. ¿Dónde coño puede estar la llave que me falta, tío? ¡Bien! ¡La llave! ¡Joder puta, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Lol! ¡Al fin! ¡Venga! ¡Quítale las tijeras! ¡Documentado! Por la trancilla La putada es que se le ha caído el cuchillo, tío Me quedo yo ese cuchillo y no lo suelto Vale, se ha jodido el ascensor Ahora tengo que bajar otra planta Y ahora El cura, tío El matrimonio te hará como los otros Me encuentre fuera Estamos cerca ahora No sé a qué refiero Si el cura O el médico loco Coño, una barbacoa ¡Bienvenido al cuchillo! ¡Bienvenido al cuchillo! A ver, barbas Me parece bien, me parece bien a ver, barbas Lunaticos ¡Pues no hay un par de pocos! ¡Bienvenido al cuchillo! 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 Cafetería Tenías que ir A la enfermería, ¿no? ¿Quién es ese? El colosal ¡Puta mierda, tío! ¡Lo sabía! ¡Bienvenido al cuchillo! 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 ¡Si no es uno, es el otro tío! La tía no, por aquí ya está ¡Bienvenido al cuchillo! 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 Bien, bien Hijo de puta, tío Vale, es tontísimo, es tontísimo Es tontísimo Si pudiese tirar objetos para hacer ruido Podría dominarlo, me antojo Pero No todo por culo, de portazo Activamos esta mierda Ya tengo presión de agua Le escucho Pasa de largo, no vengas aquí ¿Cómo me puedo encontrar, tío, siempre? No lo entenderé en la vida Vale, este cintel no lo había visto antes Qué asco, tío Aquí está la otra tubería Bien, 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 bien Bien, coño Vale, y estoy cerca de la tubería Bien Digo, del botón Vale, 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 vale Me las pido, 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 me las pido No las pido, voy al baño Voy al baño que no puede pasar Es la mejor opción Vamos Ok Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Que llevo 36 minutacos Grabando Y bueno Ya iremos por la zona de fuego en el siguiente capítulo Que son las 2 de la mañana Y bueno, ya sabéis Like favoritos Para animar la sed Bien Dejar un comentario si queréis Y nos vemos en el siguiente vídeo En lo que no estéis suscritos, suscribiros Bueno, y me repito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo